Y un saludito a DJ Darka, LMP, papi, los máximos productos dominando el mundo entero. You know how we do it, Diggy Nelson, Nelflow, La Magnaria, Jay Álvarez, Ardoño, el sistema LMP. Ser el aroma de tu pelo, la perfección de tu cuerpo es algo que no puedo entender. Es algo que me motiva, me sube la adrenalina y me haces enloquecer.